de las encendidas frente al Ministerio de Salud en memoria recordación de aquellas víctimas del coronavirus en lo que va de la pandemia. Más de tres mil quinientas velas como medida de protesta de varios ciudadanos. Familias enteras y personas autoconvocadas llegaron en la tarde del domingo hasta el Ministerio de Salud para realizar un homenaje a las más de tres mil personas que han muerto por COVID-19 desde el inicio de la pandemia en nuestro país. Los organizadores alistaron más de mil velitas que fueron encendidas por familias que sufrieron la pérdida de sus seres queridos debido al virus. Además, criticaron la falta de capacidad del gobierno para administrar la crisis sanitaria y el fracaso en cuanto a la gestión para traer las vacunas a Paraguay. Una mujer comentó entre lágrimas cómo en solo tres días su esposo y compañero de toda una vida, quien era un hombre sano y sin enfermedad de base, pasó a tener leves molestias a estar intubado en terapia intensiva y rogó a todos los jóvenes especialmente a que no se expongan a actividades que no son necesarias y en donde puedan contagiarse, ya que el dolor de la pérdida de un esposo, hermano y padre es algo inmensamente pesado. Le dio positivo el día martes primero de septiembre, inmediatamente se fue a un sanatorio privado, de allí él se fue alinerando, entró a las dos de la tarde y le dieron de alta a las diez de la noche, diciéndole que no tenía nada. Él salió nervioso porque dijo que no le hicieron caso, y la persona que le atendió, no sé, nosotros no tenemos nada porque ahí entra solo el paciente. Volvió a salir, ¿verdad? Vino, se quedó toda la noche del martes en casa, miércoles todo el día, el miércoles a la noche empezó a bajar su saturación. Cuando bajó su saturación a 92, le llevamos otra vez a una clínica privada en el Santa Bárbara, ahí durmió con oxígeno, al día siguiente a la mañana creo que le hice una tomografía, y de ahí directo ya al inerano otra vez. Para el viernes, al mediodía, él ya estaba intubado. Y de ahí ya no salió. ¿Cómo puede ser que se hayan equivocado tan grande? ¿Por qué no le dejaron ya ese mate a la noche, no le hicieron todos los estudios ya con medicados? Juan Carlos Rojas se llamaba este hombre, quien a sus 63 años seguía trabajando con una fuerza y interés increíble, compartiendo momentos felices con su familia. Él mismo se internó el 1 de septiembre de 2020 en el INERAM y ya no despertó. Lamentablemente, falleció el 16 de septiembre de 2020.